Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en tu ciudad. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo de Alianza. Vengo al evento con mi nieto a verlo jugar y pues estoy muy alegre porque estábamos con los dos y pues le vamos a las chivas y gracias a Telemundo. Bye. ¿Es todo? Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.